Música Que entré en la Vuelta, el más joven de todos, de toda la selección, de todas las naciones, con 20 años, fueron pasando días y días y tal, y yo les di el respeto y digo, aquí hay que atacar y a ver qué se puede hacer, y mírame, fui muy bien. Música Empecé dándome yo los masajes después de la etapa de 280, 200 y pico kilómetros, dándome los masajes y por la noche, preparándome yo la bicicleta que había que preparar la partida siguiente. Música Que yo no lo esperaba, de verdad. Veníamos en un coche descapotable hasta el balcón del ayuntamiento, donde estaban todas las autoridades, allí estoy saludando a todos los granadinos. Música He hecho muchos puestos primeros, pero título, título, dos, dos y dos terceros. Yo es que llegaba a la cuesta y parece que descansaba, yo estaba deseando que llegara a la cuesta para ver si podía atacar. Era lo mismo, me gustaba bastante. En las etapas más duras, cuando venían las, pues entonces había carreteras de piedras y de tierra y de todo esto, pues cuando veía que nadie podía, que iban y tal, yo lo que no sé de dónde yo sacaba la fuerza, entonces era cuando atacaba. Música El ciclo ha cambiado mucho, ha cambiado mucho hoy ya, los equipos son los que mandan, Pero yo lo que, antes yo lo veía más interesante para el espectador. Ahora pues que ya tengo ya 83 años, pues la verdad es que lo que quiero es descansar. Música Música